La persona murió y otras dos resultaron lesionadas en un accidente de tránsito que se registró en la avenida Juan Bertis de Ciudad Delgado. La Fiscalía informó que el conductor presuntamente manejaba bajo los efectos de el alcohol. Sí, es sobre un accidente de tránsito que sucedió a las 23 horas con 40 minutos y al parecer pues una persona venía a excesiva velocidad y vio impactar exactamente aquí de frente a la placita. De aquí del municipio de Ciudad Delgado, producto del cual pues hay una persona fallecida. Las autoridades dijeron que las personas heridas se encuentran en este momento estables.